Música 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 Políticos, no te lo creen, no te lo creen ¡A los ojos, ¿no te lo creen?! ¡En el visto de la gente, no te lo creen, no te lo creen ¡Este es mi libertad, porque va con tus armas congeladas! ¡En el visto de la propia vida, y los de los que están en la vida! ¡No te lo creen, no te lo creen! ¡No te lo creen, no te lo creen! ¡No te lo creen, no te lo creen!